Discúlpame si no pude entender Hay problemas que no se resuelven Siempre que sale mal algo Alguien sale lastimado Y ahora estoy pagando el precio De faltar tanto al colegio Esa no me la sabía Y saqué a un cero en lo nuestro Pero fuimos algo más Que ladrones fugitivos Nos cortamos mal Mientras más mejor lo hacíamos Fuimos mucho más Que amores que se olvidan Un trato a que tus heridas Mi música favorita Hicimos la verdad Entre toda la mentira La pasamos mal Pero ahora estábamos bien Ya estabas bien En un auto Que no sé de quién es Frente al lago Pero antes de amanecer Yo te estoy imaginando Justo cuando nos besamos Y quiero cruzar Y quiero cruzar nadando Pero nunca he practicado Y ahora estoy pagando Y ahora estoy pagando el precio Y ahora estoy pagando el precio Para que tus heridas Mi música favorita Hicimos la verdad Y entre toda la mentira La pasamos mal Pero ahora estamos bien Ya estamos bien Vemos algo más Que ladrones fugitivos Nos cortamos mal Y nos cortamos mal Mientras más mejor lo hacíamos Fuimos mucho más Que amores que se olvidan Un trato a que tus heridas Mi música favorita Y fuimos la verdad Y entre toda la mentira La pasamos mal Pero ahora estamos bien Ya estabas bien Ya estamos bien Ya estamos bien